Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Me gustan estos días futboleros, me gusta cuando hay eliminatoria, porque tuvimos hace algunos días un partido de Colombia-Benezuela, qué buen partido, qué bonito fue, qué linda mi selección, te amo Colombia, jugaron obviamente el resto de equipos que por ahí Brasil, que por ahí Argentina, que los unos, que los otros y me gusta esta onda o esta energía futbolera que hay en el ambiente por estos días cuando hay eliminatorias desde el primer partido hasta el último partido pues de estos días que tenemos nosotros, la gente está más todo bien, se pone la camiseta, el señor en el taxi como que tiene buena actitud. Todo el mundo está más feliz y eso me gusta mucho. También la gente en los colegios hace parte de nuestros retos, hoy tenemos un reto de los 7 segundos desde un colegio muy lindo llamado el gimnasio La Arboleda. No entiendo por qué no hay tantos árboles y se llama La Arboleda, pero bueno más adelante vamos a ver lo que va a pasar con el colegio, vamos a conocerlo, a estar con los estudiantes y a tener una penitencia. Lo primero mis queridos amigos, me pueden decir por ejemplo qué piensan o qué les pareció el partido desde algunos días de Colombia y Venezuela, me pueden escribir en arroba cuaderno 13, la primera E es un 3 y arroba canal 13, la primera E también es un 3. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué tal James? ¿Qué el 1? ¿Qué el que se lesionó? ¿El que le pegó en el palo? Yo me acuerdo de ese momento y fue emocionante. Pero bueno, aquí estamos y empezamos un nuevo cuaderno, soy Checho Rodríguez, a mí me pueden seguir en arroba Checho Rod, ya casi vamos a completar un año juntos, eso me pone muy 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 feliz y también ya casi vamos a completar 50 mil seguidores en Twitter para Checho, así que en arroba Checho Rod me pueden seguir. Gimnasio La Arboleda, reto de los 7 segundos, bienvenidos, claro que sí la pelota le ha hecho y empezamos con... Soy con los estudiantes del gimnasio La Arboleda en este cuaderno del canal 13, muy bellos, muy queridos, muy amables, me caen realmente bien. Por un lado, tengo al primer grupo, me caen bien, son queridos. Tengo a... ¿Cómo es tu nombre? Manuela. ¿Cómo estás Manuela? Muy bien, gracias. ¿Cómo es tu apellido Manuela? Sánchez. Manuela Sánchez, nombre ahí es, me gustan los buenos nombres. Manu, ya sabes qué vas a hacer con tu vida. Voy a estudiar arquitectura en Italia. Arquitectura en Italia. Y uno acá, haciendo nada, sufriendo por un parcial que tengo más tarde, estos días. Qué triste. ¿Y por qué en Italia? La verdad no sé. ¿Por qué no arquitectura en Paraguay? Porque me gusta Italia, me gusta mucho el país y la arquitectura de allá, me parece muy bien. ¿No has visto la arquitectura de Paraguay? Bueno, por acá tengo a... ¿Su nombre? Johan. ¿Cómo le va Johan? Gracias. Usted también ya sabe qué va a hacer por la vida como esta niña, que nos va a hacer las vainas más lindas, que va a tener el país, los mejores edificios, todas esas cosas. Sí, arquitectura. ¿En Italia? No. ¿En Paraguay? Salga. En Faka. Con todo el respeto para la gente de Faka, la arquitectura en Faka es linda. Pero, ¿dónde? Pues mis papás quieren que estudie en Europa. En Italia les recomiendo. Tendría una amiga desde el colegio. Bueno, mis amigos los arquitectos, por un lado, muy bien, me caen bien, son un grupo, son amigos. Por otro lado, tengo a... Brian. ¿Cómo le va Brian? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Nada, todo bien. ¿Usted es Brian o Brian? Brian con el latino. Brian. Brian. ¿Su apellido Brian? Pretel. Brian Pretel. ¿Sabes? I'm here with Brian Pretel. ¿Cómo are you Brian? Mentira, Brian. ¿Usted ya también sabe qué va a hacer con la vida? Claro. Yo soy futbolista. Juego en Europa y pues estoy esperando terminar acá el colegio para irme. ¿Será que hay un colegio en Europa que todos se quieren venir a estudiar a Colombia? O sea, yo creo que allá hay un programa. Mi madre les va a preguntar y todos, ¿no? Quiero estudiar arquitectura en Colombia. Y más, ¿no? Quiero jugar en Millonarios. ¿En qué equipo quiere jugar? No, porque usted va para Italia. ¿Dónde le gustaría jugar? Pues la verdad, obviamente, quiero terminar en España. Pero ahorita voy para Italia en un equipo de segunda. Ahorita el nombre no lo puedo decir. Es por cuestiones... ¿O por qué no soy italiano? No, no. No soy italiano igualmente, pero pues no lo puedo decir. Pero bueno, bien. Muy pilo. Si tú no haces algo en Italia, tienes que inventártelo. ¿Oíste? Listo. ¿Tu nombre? Manuela. Otra Manuela. ¿Cómo estás, Manu? Manu, ¿ya sabes qué vas a hacer con la vida? ¿Qué quieres hacer? Estudiar medicina. ¿En Italia? En Australia. Dios mío, pero que vean a estos niños que todavía quieren ir. Todos van lejos. Pues bueno, tenemos a la gente que juega a fútbol. A la amiga que le va a arreglar las piernas cuando él se le daña porque estudia medicina. Y a mis dos amigos, los arquitectos. Tenemos un reto de los 7 segundos. Vamos a ver qué tal les va. ¿Quién empieza? ¿Ustedes o ustedes? Ay, no, vengan, empiecen ustedes, hijos. Es que pierna va por la tijera. Empezamos con mi amigo, el futbolista italiano. Y mi amiga, la doctora australiana. ¿Vas a sanar canguros? Ok, listo. No, porque también es... Si es veterinaria. Es que tú no sabías que ya la gente tiene nombre, o sea, el nombre, ¿cómo decir? Andrés, canguro, ¿no sabías? Canguro. O sea, aprendiste algo nuevo, ¿viste? Cuando nos casaba un tipo en una fiesta, ¿cómo es tu nombre? Entonces él, no sé, porque ya estoy hablando así. Y él diría, canguro. Entonces tú no te vas a poner rara. Listo, ¿quién hace y quién pregunta? O sea, ¿quién va a hacer lo que dice? Listo, mi hija, a ver. Momento, 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 tiempo, amigos de la producción. Dice... Tienes 7 segundos para saltar 5 veces con un solo pie. ¿Ya, mía? Listo, muy bien, muy bien, muy bien. No, no importa, pues hizo... Él quiere que su propio equipo pierda, porque dijo que ya hizo 6. Tranquilos, vayan para allá, vayan, muévanse, amigos. Un punto, primer punto, primer punto. ¿Quién pregunta? Primero las damas. Listo. Tienes 7 segundos para mencionar 4 capitales del mundo. Bogotá, Lima... No pudo. Además, muy bien, porque dijo Bogotá, Lima, Perú. Dijo per... Eso quiere decir que ustedes en la primera fallaron. ¿Se hará Italia y no sabe cuál es la capital de Italia, mijo? No, muy triste. Pues bueno, hablan mucho de irse a estudiar al exterior, pero no se saben 4 capitales del mundo. Nada que hacer. Estaba muy fácil. Ustedes llevan 1, ellos llevan 0. Muy bien. ¿Tú preguntas? Tienes 7 segundos para bailar tap. ¿Qué es tap? No sé qué es tap. ¿Cómo es tap? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es tap? No, no, eso no es tap. ¿Se ha ido que suena con los zapatos? Pasaron los 7 segundos. No lo logró, mi amigo. Estaba bailando como mi abuelita en Ráquira. Mi abuela baila parecido al tap. Es que hay un... O sea, la diferencia entre como bailar en Boyacá y el tap es el sonido, el zapato. ¿Sí? Entonces, entre tin y tin. No lo lograron. Van para allá, amigos. Continuamos. Momento de que puedan emparejar las cosas luego de que mi amigo no se supo 4 capitales del mundo. Hijo, agárrela ahí. Voy a echar a ver qué le salió. Bueno, dice... Tiene 7 segundos para decir 3 nombres que inicien con la R. Rosa, Ramón, Rodrigo. ¡Muy bien! Agradezcale, mijo. 1 a 1, se empata el chico. Las niñas han puesto la 10, los niños nada. Los niños nada, las niñas han puesto la 10. Listo. Y sé que es futbolista, así entiende la 10, ¿no? Como la 10. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tiene 7 segundos para mencionar 4 animales en inglés. Dog, cat, dolphin, cow. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dijo el delfín, el perro, el gato y la vaca al final. Muy bien. 4. Puedes ir a Australia. Saben de inglés, ya no pasó. Ya saben de inglés. La china sabe de inglés. Vamos para allá. Una vez más, las niñas se ponen la 10 y los niños nada. Ahora preguntas tú, ¿no? Ojo que ellos llevan dos, ustedes llevan uno. Según como va el juego, indicaría que ustedes van a perder. Porque como le toca a él, entonces puede que no adivine. Pero vamos a confiar en usted, ¿oyó? Los dos. ¿Listo, mi hijo? Yo N. N, 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 N. ¿Qué le pasa? Despierte. Fresa, mi hijo, mora. Cereza. No, mi hijo. No todos jugo de guanábana con leche. Pero bueno, una vez más los hombres han fallado. Lo siento, mi querida Manu. No es mi culpa, te tocó con él. Fácil. Tienes siete segundos para actuar como un mimo. El man fue a la Academia de Mimos de Bogotá. Eso sí. No actuó. Él es un mimo. Él es. Él lo es. Él no está actuando. Muy bien. Con esto quiere decir que ustedes atinaron tres. O sea que ya tenemos un equipo ganador. Buena, China. Buena, mi hijo. Venga para acá. ¿Quién responde? Respondes tú. Si respondes bien, podríamos analizar que solo él haga la penitencia. Uy, mi hijo. Dice. Tienes siete segundos para bailar el mapalé. Muy bien, esto se lo vamos a enseñar a la gente en Italia. Ella va a decir, esto es el mapalé. Pues bueno, vengan los cuatro, por favor. Hacia allá, mi querido amigo. Usted es del grupo de ella, acuérdese. ¿Quiere decirle el padre de que fuera un propio grupo? Ellos, de cuatro oportunidades, lograron tres respuestas. Muy bien. Y ustedes, de cuatro oportunidades, ella logró dos. De las dos. Y usted no logró. Y usted ahí, echando risa, mi hijo. ¿Qué hacemos? Vamos a pensar, ya venimos, si el grupo hace la penitencia o si solo él hace la penitencia. Ya vamos a ver. ¿Se va a reír igual o no? Es que sí, sí, sí. Pero bueno, ya volvemos, cuaderno del Canal 13, la hemos pasado increíble. Cinco frutas rojas. Frambuesa, fresa, mora y... Bueno, hemos terminado nuestro reto, hemos analizado si realmente mi amigo merece hacer la penitencia solo. Y por primera vez en la historia del cuaderno, una persona hizo tan poco por su equipo que decidimos que perdiera él solo. Para el equipo ganador, tenemos estas USB muy chéveres que nos regalan nuestros amigos de Kingston, que además son de la era del hielo. Muy chévere, mire, tienen ahí un tráiler exclusivo de la película y tienen cuatro fondos para el celular. Entonces ahí está, ahí tenemos un numeral que es Kingston... Tenemos un numeral que es Kingston, la era del hielo, para que ahí nos escriban y estén con nosotros en Twitter. Mira mi querida, de 16 gigas, además eso sirve mucho. ¿Cómo se llama su hermana? Valeria. ¿Por qué dice que le gusta, Calom? No tengo ni idea. Su hermana, no la trate así. Es que regraba, es que regraba. O sea, que luego lastimen. Bueno, entonces vamos a llamar a la hermana del hombre para que mi querido amigo, frente a las cámaras, declare su amor. Penitencia de solo uno. Ya volvemos. Gracias, gracias. Bueno, me acaban de contar un par de cosas. Una, que es brava. Y dos, que eran novios antes. Entonces, hombre, ¿va ir usted a recuperar ese corazón? Valeria, ven para acá, Valeria. Te entiendo por qué le terminaste a él. O sea, te entiendo. Te entiendo, no te culpo, no te culpo. Pero él tiene algo que decirte, así que vámonos, que los vamos a dejar juntos. Pero dígale, corazón, lo que usted me dijo, ¿qué? Usted me dijo a mí que ella era muy brava, pero que usted la quería. Entonces, lo dijo usted, no invento. Bueno, lo tengo. ¡Agarre mío! ¡Agarre, que a mí no me va a donar! Eh, nada. ¡Ah! ¡Qué experiencia! Ya pasó esta. Te amo. Amor. Bueno, yo tenía que decir que te sigo queriendo mucho, te amo. Nada, es que te amo mucho y quisiera que volvamos a estar juntos. No, pues, me pareces una mujer muy linda. No, pues, te amo, quisiera que volviéramos a estar juntos, eres una mujer espectacular y no, ya eso era lo que te tenía que decir, te amo. Palabras de Valeria. No, pues, pues, después seguimos hablando y pues yo también te quiero mucho. Ay, van a volver vivo, van a volver. Le hicimos un favor, ya abrimos. Den un abrazo por lo menos ahí. Nos vamos en este lindo domingo, lleno de amor, lleno de cariño, lleno de familia. Me encanta poder venir a los colegios los domingos, que nos abran los colegios los domingos solo para nosotros. Eso sí, pobres los estudiantes que tuvieron que venir hoy a estudiar. Pero no importa, porque de hecho no vinieron a estudiar, vinieron a ser parte de nuestro reto. Ustedes, un domingo, en este momento, pueden salir a comer algo, pueden recordar esa tarea que se les ha olvidado hacer, pueden recordar leer ese libro para mañana, que es importante, que de pronto les van a hacer quiz o parcial. Seguramente las universidades están relajadas, porque hasta el viernes de la semana pasada, la gran mayoría de universidades tuvo parciales. Un saludo a los que los salvó la campana, los dejaron hacer el parcial en parejas, en grupos. La profesora no fue, mejor dicho, que todos los salvó para que los parciales le salieran muy bien, como en mi caso. Gran reto de los 7 segundos el día de hoy, la penitencia. Me encantó, debo decir que ha sido una grandísima penitencia, las mejores penitencias que hemos tenido en este cuaderno del Canal 13. Muy creativos los estudiantes de la arboleda. Y también es muy chévere el reto de los 7 segundos, eso sí, a algunos les daba como el tiempo no les alcanzaba. ¿Qué hago? Tranquilos, eso pasa, es el reto de los 7 segundos. Todo lo pueden ver en Canal 13 Colombia, en nuestro canal de YouTube, ahí está completico el programa del día de hoy. Y todos los programas que hemos vivido. Soy Checho Rodríguez, alístense para el partido contra Brasil el martes. Vamos a ganar, vamos con todo, me despido. Chao pues, que partidos nos tocan, compañeros, compañeros. Compañero, compañero, a mi compañero, compañero. Como y cuando quieras nos puedes ver. En nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.